Venga, y ya para terminar la clase de hoy, vamos a ver lo que es la clave de percusión. La clave de percusión a veces nos la encontraremos en una sola línea y a veces nos la encontraremos en cinco líneas, es decir, en un pentagrama como el que estamos acostumbrados, ¿vale? Entonces, vamos a verlo primero sobre una línea y luego lo vemos sobre cinco líneas. La clave de percusión se dibuja así, son como dos líneas, así, esto es, más o menos, ¿no? Y la clave de percusión lo que me dice es que las notas no van a tener una altura concreta, sino muchas veces lo utilizamos para leer la duración de las notas, es decir, para hacer, por ejemplo, un dictado rítmico, ¿no? Yo aquí podría poner con clave de percusión, igual aquí le puedo poner el 4x4, el 3x4, lo que sea, ¿no? Le pongo aquí el 4x4 y esto quiere decir que, pues voy a tener 4, 1, 2, 3, 4 notas negras, cerraré compás, ¿vale? Otras, 1, 2, 3, 4 notas negras, cerraré compás. 4 negras o sus equivalentes, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí podría tener una nota blanca que me ocupa el tiempo 1 y 2, en el tiempo número 3 puedo tener un silencio de negra, en el tiempo número 4 puedo tener una negra. En el siguiente compás, pues aquí puedo tener, por ejemplo, una negra, una negra, en el primer tiempo, en el segundo tiempo, en el tercer tiempo puedo tener dos corcheas, ¿vale? Y en el cuarto tiempo, pues un silencio de negra, me da igual, lo que sea. Es decir, puedo rellenar los compases como los hemos hecho con 5 líneas, lo que pasa es que aquí no tengo diferentes alturas de las notas, ¿vale? Y aquí no tengo el do, re, mi, etcétera. Sino que esto es simplemente, pues, para ir dando palmas o para ir dando, bueno, para ir dando percusión, ¿no? Esto sería como 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Por ejemplo, estoy dando golpes con el boli en la mesa, ¿no? Pero bueno, podría ser dando palmas, podría ser lo que sea, ¿no? Vale, pues ahí eso sería percusión sobre una línea. Podemos hacerlo también sobre 5 líneas. Igual, yo dibujaría aquí mi clave de percusión. Aquí le puedo poner eso, pues, el 4x4. Y sobre 5 líneas se suele utilizar, por ejemplo, para instrumentos como la batería. En batería, aunque sea percusión y los distintos tambores o los timbales o los platos no tengan unas notas concretas, no sean un do, un re, un mi, pero se suele, por convención, ¿vale? Suele ser, esto es el bombo, esto es la caja. Esto es el bombo, esto es la caja. Entonces, esto me quiere decir que en el tiempo número 1 yo tocaría el bombo, en el tiempo número 2 toco la caja, en el tiempo número 3 toco el bombo, en el tiempo número 4 toco la caja. A la vez que voy tocando el bombo o la caja, el bombo o la caja, puedo ir tocando por aquí arriba, pues, en este caso, el chastón, ¿no? Se marca de esta manera. Vale, y el chastón puede ir con notas negras, en este caso, o puede ir con notas corcheas. Entonces, yo estaría haciendo el chastón de esta manera. Vale, sin más, esto, bueno, como he dicho antes, para los que toquéis la batería, pues, este es un sistema que vais a ver. Esto sería un compás de batería, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro tiempos, ¿vale? Con el bombo y la caja, así, en notas negras, y con el chastón o el hi-hat en corcheas. Eso, como digo, para los que toquéis la batería, pues, veréis esto más en profundidad cuando estéis utilizando vuestro instrumento. Ahora en clase, pues, tampoco vamos a profundizar mucho más, ¿no? Vale, esto, pues, eso. Simplemente para que sepáis que existe y para que sepáis cómo va, ya os digo. Si el día que necesitéis, ya lo vais a ver más en profundidad con el instrumento y lo vais a estudiar, ¿no? Pero bueno, aquí, pues, eso. Las diferentes alturas son los diferentes elementos de la batería. Por ejemplo, este es el chastón, como digo. Esto sería el ride. Este es el crash. Por lo general, las notas así con cabeza representan los timbales, ¿no? O los tambores. En este caso, el bombo, como he dicho, la caja, o aquí estaría el tom de suelo, ¿vale? Esto para quienes no sepáis de batería, pues, bueno, igual no sabéis de lo que hablo. Pero bueno, estos son lo que serían los, pues eso, los timbales, los bombos, los tambores. Y las X representan los platos, ¿no? Este es el, como digo, el hi-hat, este sería el ride, este sería el crash. Aquí debajo se suele poner, me parece que aquí debajo es cuando pisamos el pedal del hi-hat, etc. Como digo, si no sabéis de batería, bueno, igual no estáis entendiendo nada. Pero bueno, que sepáis, ¿no? Que en percusión, pues, se utiliza un poco este sistema. En el que sí que seguimos utilizando las cinco líneas del pentagrama. Pero bueno, no representan las alturas de las notas, sino que representan los diferentes elementos, en este caso, de la batería. Bueno, pues, ale, hasta aquí la clase de hoy. Con esto que hemos visto hoy, casi, casi terminamos el bloque uno, ¿no? Ya hemos terminado de ver, así, cosas en relación a las alturas de las notas. Hemos visto, pues eso, lo que son la clave de Sol, la clave de Fa y la clave de Do. Que son, digamos, las tres claves principales que vamos a utilizar. Hemos visto también, pues eso, lo que es la tablatura, lo que es la clave de percusión, ¿no? Lo que es la clave de Sol octavada, que utilizamos, por ejemplo, en guitarra. Que, bueno, no deja de ser una clave de Sol, al fin y al cabo. Vale, pues eso, con esto hemos terminado el bloque uno. Vamos a ver en la siguiente clase, pues eso, alguna partitura típica de piano, para que veáis el aspecto que tiene. Alguna partitura típica de guitarra, no sé, de algunos otros instrumentos. Por ejemplo, alguna partitura típica de batería, podemos ver, como hemos visto ahora el ejemplo, ¿no? Con la clave de percusión. Pero, bueno, quiero enseñaros así, algunos ejemplos de partituras de distintos instrumentos, para que veáis que, bueno, que todas tienen en común muchas cosas, como pueden ser eso, las alturas de las notas, la duración de las notas, etcétera. Pero que, bueno, cada instrumento tiene sus particularidades, ¿no? Venga, pues nada más. Hasta aquí, hasta aquí la clase de hoy. Muchísimas gracias a todos por verlo. Si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios. Un saludo y nos vemos en la próxima. Chao.